La tragedia venezolana. Columna de Alberto Bernal para la República. El miércoles anterior a las elecciones presidenciales en Venezuela estuve dando unas charlas en Washington D.C. para personas muy influyentes sobre el quehacer latinoamericano. Una de esas charlas, un analista muy sesudo me hizo la siguiente pregunta. Una que me dejó muy deprimido. Señor Bernal, ¿está Colombia lista para recibir una nueva ola de inmigración venezolana? ¿Acaso podría el país aclarar a 1,5 millones de nuevos inmigrantes? Mi respuesta fue la obvia, no. El punto es que los duros de por acá sabían que los narcotraficantes Mauro y Diosdado se iban a robar las elecciones. Y quizá la estrategia siguiente era ayudarle a María Corina a conseguir las actas oficiales para de esa forma lograr demostrar que la dictadura había hecho otra. Pero el punto acá, la enseñanza para todos, es que una vez se sube el narco comunismo al poder, es casi imposible sacarlo por vías democráticas. Y esa realidad preocupa de sobremanera, sobre todo en Colombia, porque la política de la envidia, la que destruyó a Venezuela y a Cuba, ha sido y seguirá siendo extremadamente efectiva. Es una política que corrompe y genera un nivel de violencia sin precedentes. Lo que está pasando en Venezuela hoy me obliga a publicar rápidamente una anécdota que me contaron hace 10 años, y sobre la cual escribí una columna en este mismo diario el 1 de julio del 2024. Acaba, un gran amigo venezolano me contó hace unos días una de las historias más terroríficas de la delincuencia común que he oído en toda mi vida. Me contaba Antonio, mi amigo, que había estado visitando a sus padres en Caracas por unos días, y que en una de las noches había aprovechado para salir a comer con unos conocidos. Entre otras cosas, esa noche, me dijo él, habían decidido pedir una botella de whisky. Al preguntar por el precio, el misero no tuvo respuesta, pues el precio de la botella cambia cada 30 minutos, dependiendo de cómo se mueva la moneda para adena, taza de cambio negra. Pero aquello es minucia. Lo que le contaron los amigos de Antonio a él es lo realmente escalofriante. Cuenta Antonio que el papá de un amigo de un amigo que vive en Las Mercedes, uno de los mejores barrios de Caracas, se le habían metido los ladrones a la casa un domingo por la noche. Al ter la cotidianidad de los atracos a las tracens, el señor de la casa decidió tomar la actitud pragmática. Para evitar que hubiera violencia contra él, su esposa o de su hijo de 21 años. Invitó entonces a los atracadores a comer y a tomar un whisky en la sala. Al comprarles whisky y los sándwiches que le sirvió el señor a los criminales, los tipos le desocuparon la casa y la caja fuerte. Ya a punto de salir de la casa a los atracadores, el jefe de la banda se voltea y le dice al dueño de la casa, mira pana, muchas gracias por tu hospitalidad, muy buenos los sándwiches. Ahora yo miro esta casa y veo que quedo desocupada, pero seguro que dentro de seis meses ya la tienes llena nuevamente, y en un año ya seguro se te olvidó todo esto. Por lo tanto me toca dejarte un detalle para que nunca se te olvide esta noche. Acto seguido al criminal saca su pistola, le pega un tiro en la cabeza al muchacho de 21 años, ante un padre y una madre que miran en total desconcierto. Espero no equivocarme al preguntar que millones de personas que votaron por Gustavo Petro, porque querían un cambio, y que porque Uribe y los 6402, y quien dio la orden, y todas esas hartas de sandeces, hoy en día son lo suficientemente lógicos para aceptar que se equivocaron, y que el gobierno del pacto histórico ha sido un completo desastre. Quiero creer que los jóvenes que votaron por el romanticismo de tener un gobierno ancestral, hoy entienden, ya que están más grandecitos y sin empleo, que adorar a la pachamama no genera empleo libre. Pero también espero que los líderes de derecha no hubieran entender que acá, lo que realmente importa es evitar que el petrismo gane en el 2026, y por lo tanto es una obligación llegar a las elecciones con candidatos viables, y no con candidatos que sean incapaces de cautivar el voto juvenil. La cosa es muy sencilla. Colombia es un país joven, por lo tanto es imposible ganar una elección sin cortejar, aunque sea una parte del voto juvenil. Ojalá que los que mandan lo entiendan. Ojo con el 2026.